Dios Dios desde un principio siempre dirigió al pueblo que su nombre invocó y conforme a su promesa predicó En momentos de angustia protegió y con amor al pueblo sustentó con su esperanza siempre los guió para avanzar hasta el final y en el confiar Dios abre puertas para bendecir y su pueblo nunca dejará su gloria en mí y comienza a brillar y todo el mundo será parte de este eterno plan Dios abre puertas para ti hay momentos en la vida en que no hay paz se aturba el corazón y no hay amor y pierdo la esperanza de luchar para avanzar hasta el final Dios abre puertas para bendecir su gloria en mi su gloria en mi comienza a brillar y todo el mundo será parte de su eterno plan Dios abre puertas para bendecir Dios abre puertas para ti gloria, gloria, aleluya gloria, gloria, aleluya gloria, gloria, aleluya gloria, gloria, aleluya 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 Su gloria en mí comienza a brillar Y todo el mundo será parte de su eterno paz Dios abre puertas para ti Dios abre puertas para mí Dios abre puertas para ti Dios abre puertas Dios abre puertas para ti